se hizo un vídeo donde hablábamos de que en suiza se está sustituyendo al clero por los laicos y eso se refiere a ministerios como el bautizo bodas incluso la celebración de la palabra sustituida por la eucaristía hubo varios comentarios y muchas polémicas pero hubo una a la que hay que llamar mucho la atención en que hay que aclarar había personas que decían que era bien que el laico participará o hay otras personas que decían que no vamos a ser muy puntuales en eso queridos hermanos en cristo ve usted esta imagen que está aquí atrás de mi espalda me quito para que usted la vea ok los ministros son los que en muchas parroquias es un caso práctico y usted lo puede comprobar dan la comunión incluso más que los sacerdotes entonces hay una confusión tremenda en los laicos cuando dicen son los ministros los que deben dar la comunión ellos tienen que dar la como ya no se están acostumbrando fíjese bien una cosa a mi querido hermano en cristo lo que están es adormeciéndolo a usted para que acepte que los ministros son los que deben dar la comunión eso es totalmente falso santo tomás de aquí no nos deja muy claro que cuando el sacerdote consagra se convierte en el otro cristo en el alter cristo y es el mismo cristo al que sacrifican por lo tanto el que alimenta al pueblo es el que es cristo tiene que ser entonces la figura del sacerdote ese es el sacerdote no los ministros de tal manera que usted cuando vea que un que hay más ministros que sacerdotes y usted coopera con ellos usted también tiene toda la culpa porque no nomás es culpa de los sacerdotes ni de los ministros también de usted tiene la culpa porque si hay tres filas en una sacerdote en la otra dos ministros formes en la sacerdote usted no reciba la comunión de los ministros no la reciba porque usted está dando más popularidad a los ministros para que ellos den la comunión no dejan de ser laicos claro claro usted no me puedes argumentar diciéndome oye pero entonces los ministros no 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 son legítimos no deben existir si deben de existir y son legítimos cuando aquí me quito para que lo vea aquí es donde los ministros si deben dar la comunión a los enfermos a los presos o en casos a los asilos o en casos extraordinarios que de veras sean extraordinarios donde el sacerdote donde el sacerdote no pueda de verdad no pueda no pueda para no pueda dar la comunión es cuando si deben dar la comunión los ministros mientras no los ministros si son buenos pero para estos casos no en el templo ahora el padre carlos nos explica muy bien a lo que se refiere a la iglesia cuando habla de los ministros en unos cuantas en unas cuantas palabras escuche muy bien por favor padre puede cualquier persona dar la comunión porque en mi parroquia cualquier persona puede dar la comunión que esté en los grupos de la parroquia y el padre no da la comunión fíjese bien lo que dice en la pregunta cualquiera puede dar la comunión los padres no la dan en mi parroquia los padres dan la comunión no los ministros a la comunión porque los padres ya no la dan y fíjese lo que contesta el padre carlos que dice la iglesia que para dar la comunión tiene que haber una preparación y un nombramiento especial dado por el obispo o por el párroco en el momento pero con personas que tengan la preparación suficiente para que actúen como ministros extraordinarios que quiere decir extraordinarios que ordinariamente no la dan sino en forma extraordinaria cuando hay mucha gente cuando el sacerdote por una circunstancia no lo va a poder hacer ahí está el extraordinario el ministro extraordinario el ordinario siempre es el sacerdote no hay que reemplazar el sacerdote eso lo dice la iglesia entonces es cuando hay una circunstancia especial o hay mucha gente o hay este o el sacerdote está resfriado no sé o está descompuesto llama a un laico le da la autorización porque ve que está preparadito el otro va a temblar porque hay que dar la comunión temblando no va sacando pecho diciendo acabo yo acá llevo la comunión es su persona la que está ahí la comunión ya hay tantas cosas que duelen en la iglesia pero bueno ahí está la respuesta creo entonces no cualquiera sino el que tenga la debida preparación y el nombramiento dado por el sacerdote en el momento o por el obispo nombrado por el obispo o el sacerdote también tiene que tener un nombramiento y tiene que tener más que el nombramiento una preparación real y sólo es extraordinario nunca es ordinario no es él el que da siempre la comunión porque ya lo transformamos en ordinario y no es lo que la iglesia nos está enseñando más claro ni el agua ok no es ordinario es extraordinario de la manera que si usted coopera con esos los está haciendo ordinarios usted mismo usted mismo aléjese de ellos reciba la comunión de su sacerdote no de ellos no se arrime con ellos a comulgar por favor porque usted se convierte en cómplice padre fue muy puntual en lo que dijo y con esto queda clara la duda para muchos no cualquiera no porque sean ministros no ordinario sale extraordinario con enfermos es su trabajo principal con enfermos y sobre todo no en la eucaristía a menos de que sea extraordinario no ordinario ahí está la clave lo ordinario no extraordinario el que entendió entendió mis queridos hermanos en cristo